¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día? Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, lunes 12 de junio de 2023. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 33.904 puntos, precios de cierre el día viernes, con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas y objetivos en 33.995 puntos, casi 34.000 puntos. Luego, 34.165 y 34.325 puntos. A la baja, 33.665 puntos los máximos del día 19 de mayo, 33.425 y 33.275 puntos, con una línea de tendencia alcista de muy corto plazo que guía el movimiento del índice y con indicadores que apuntan a la lanza en todos los casos, con algún nivel de suede y compra, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con un aumento que pierde velocidad, pero todavía no cambia de dirección. En cuanto al stand-up en Ampour, 500 cotiza 4.306 puntos y una tendencia alcista de gráficos de 4 horas, luego de llegar a máximos que no alcanzaba desde agosto de 2022. La tendencia es alcista, naturalmente, con objetivos en dicho nivel, luego 4.340 en la zona de 4.365 puntos. A la baja, 4.285, 4.260, 4.235 puntos, zonas de máximos de los días 29 y 31 de mayo, con esta línea de tendencia alcista que pasa por 4.250 puntos para las próximas velas, e indicadores que presentan algunas divergencias entre el momento y la curva de precios, anticipando lo que puede ser un cambio de dirección de corto plazo, para lo cual deberá, además, quebrar esta corta línea de tendencia secundaria que pasa por 4.290 puntos en las próximas dos velas. Momento sale o vuelve a su línea media. Lo propio ACRCI, que sale de la zona de sobrecompra, es tocastico con una señal agotada en su instancia superior. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 14.636 puntos y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos del viernes, en 14.760 y luego 14.965 puntos de sigue y lejos, 15.165 unidades. A la baja, 14.490, 14.325, 14.210 puntos. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, Momento confirma su señal en esa dirección. El ACRCI vuelve a su zona de equilibrio, tocastico con una marcada señal bajista, anticipan en todos los casos una ligera caída del índice que podría alcanzar esta zona 14.330 puntos durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.